Y los vecinos de Miraflores gozarán en los próximos días de un singular parque ecológico. Veamos la nota. Los vecinos de Miraflores están a pocos días de disfrutar del primer parque ecológico en el Perú. Se trata de una reserva ecológica que funciona en forma natural con alumbrado público abastecido con energía solar y contenedores subterráneos que evitarán la contaminación del medio ambiente. El primer parque ecológico de acá del distrito de Miraflores, ¿por qué? Por una cosa muy interesante, que cuenta con un sistema de iluminación totalmente con energía no renovable. La aplicación de estos sistemas de innovación se vienen realizando en el parque Raúl Porras Barnechea, ubicado en la cuadra 1 de la calle 10 Canseco, a espaldas del Palacio Municipal. Se van a instalar dos contenedores de basura, uno para lo que es inorgánico e inorgánico. Como podemos apreciar son, digamos, este tipo de contenedores, los cuales van a acumular basura entre 9 a 12 metros cúbicos por cada contenedor. Este parque presenta una iniciativa medioambiental como se estila en las primeras ciudades del mundo, donde los contenedores para desperdicios no se utilizan, teniendo en cuenta que son focos contaminantes que generan proliferación de insectos y roedores. Lo hacen más eficiente porque nuestro recojo de basura no es diario, sino en estos casos sería cada 10 a 15 días el recojo. Este original espacio público tendrá una extensión de mil metros cuadrados, con nueve lámparas especiales que iluminan con energía proveniente de fuentes naturales. También se instalarán dos contenedores subterráneos con una capacidad de 3 metros cúbicos cada uno, elaborados con materiales impermeables e inodoros. El parque contará con bancas ornamentales prefabricadas. Asimismo, se sembrarán flores de estación que serán cuidadas con riego tecnificado.